Puedo escribir y no disimular Es la ventaja de un sacer hondo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en verano jugando el mar Porque los sueños bajan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal Mira a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala Ya probé la cara de cañón Ya lo tengo todo controlado Y alguien dijo no, 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 no Y ahora viene el viento de otro lado Déjame el timón Y alguien dijo no, no, no Y alguien dice no, 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 no Lo que no llegará al final Serán mis pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Ser de la mano y no el puñal Nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad Es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien He aprendido a derramar Y a chocar con la pared Que la vida se nos va Como el humo de ese tren Como un beso en un portal Antes de que tú entiendes Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de querer Dejé de volar ni en el barro Y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin tus abrazos Ahora sé que nunca volveré Esto me va a sentirme exactos Según con un pastel Ya se va a sentirme extraño Amor y una locura Y no volveré a mirar Por favor, que la vida se va a sentirme en sins Y miaterra Así que novielus Y no volveré a tener En la jakita No voy a sentirme近os Y no volveré a sentirme Y también Gracias por ver el video.